Vamos a entregar el premio acá. Para todos ustedes presentes hay una refacción. Si es necesario, tal vez nos tendríamos que trasladar al edificio municipal. Pero con que no se quede, burlar a la refacción, por favor. Es para ustedes. Así que entregamos los premios en estos momentos. En primer lugar, felicitaciones, que Dios la bendiga y siga adelante. Para el segundo lugar, Israel, aquí está tu premio. Gracias. Bien, nos vemos para hacerle buenas habitaciones. Solo bendiga. Así que te damos el premio. Vamos a entregar comida.